Y me encuentro con Luis Miguel, Opción 20. Yo soy muy contenta, porque me encuentro con un Luis Miguel súper carismático, está de otro semblante, contento, preparado para subir al escenario. Ahora, esta canción es como que, oh, el día que me quieras, ¿se la dedicas ahí en especial? Sí, se la dedico a todas las peruanas que están mirando el programa. ¿Contento hoy día? ¿Algo ha pasado en su vida que los veo distintos? No, creo que uno va pasando más a plomo, ¿no? Con la competencia y, bueno, es momento ya de empezar a demostrar un poco. Hace rato, ¿empieza entonces? Ya. ¡Listo! Muy bien, vaya posición Luis Miguel. Él es Opción 20, si lo quieres salvar. Y nos cantará el día que me quieras, pero antes vamos a recordar algo. Preparados y listos, Noche de Eliminación, con ustedes canta Luis Miguel. Yo soy Luis Miguel. Acariciado en su riñón, en su alegría orgullo, de tu sospera. Es tu amor, en su alegría orgullo, de tu sospera. Estaba a ser un hombre, si tus ojos negros, me quiere admirar. Y me odio. Y si has visto la paloma, de tu risa leven, es como un cantar. Ella quita mi herida Todo, todo su vida El día que te quiera La rosa que enganaga Se desliza de empieza Con su mejor color Aliviendo las campanas Dirán que te eres mía Pocas de las montanas Se contarán su amor La noche que me queda Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nivel en tu pelo Lucierna tan curiosa Que verás Que eres mi consuelo Música Y un ancho misterioso hará dividido en tu pelo Luciérnaca curiosa que verán Que eres mí, eres mí, consuelo Amén